La cuarta jornada de desafío Empresas 2011 Premio Foro Europeo nos deja en pádel femenino. El campeonato llega a semifinales con CINFA, el grupo IMQ Navarra, M Torres y Magnesitas Navarra. Mientras que en el cuadro masculino, la próxima semana se disputará la jornada de cuartos de final. Bueno, nos compenetramos bien, pero bueno, a lo mejor Mario se le pone más garra en los tantos, que los pelea y bueno, no sé yo, a lo mejor más bandejas. En CARTIN, cuatro empresas ruedan con una media de vuelta rápida por debajo de los 32 segundos. En esta jornada destacamos la victoria de Magnesitas Navarra sobre Nafarco por tan solo 6 centésimas de segundo y la de Smolfin sobre Electricidad Iruña, también por un escaso margen de 8 centésimas. Nos lo hemos pasado bien, yo creo. Ha habido ahí unos toques, unos derrapes, unas movidillas. Igual a él ha habido alguna galleta más para él, pero ha ido bien, ha sido una carrera guapa, yo creo. Ajusta la victoria también para TSF, que se impuso en bowling, Electricidad Iruña y subcampeones en el 2010 por 18 puntos, mientras que los vigentes campeones de Volkswagen sudaron para vencer al equipo de Antonio de Roque y Egi, al que aventajaron en tan solo 26 bolos derribados. En el centro comercial Itaroa sigue disputando la competición en Mus, en la que esta semana han concluido los octavos de final. Partidas rápidas en general, excepto la que disputaron Gespam y Aje Navarra, en la que hubo que barajear hasta el quinto juego, que cayó a favor de los primeros. Bueno, la verdad es que no ha sido una partida reñida, pero no porque seamos mejores, sino porque hemos hecho muchísimas cartas y eso al final en el Mus acaba pesando muchísimo. Sorpresa en Fútbol Sala, en donde Nafarco eliminó a Volkswagen por cinco goles a cuatro, gracias a un doble penalti con el tiempo concluido. Zavala, PSH, Estella y el otro conjunto de Volkswagen continúan en semifinales. Pues ellos han empezado con uno menos, entonces hemos aprovechado lo que hemos podido, porque somos la verdad que un equipo inferior a la Volkswagen, a meter todos los goles que hemos podido. Han sido tres y más o menos nos ha dado para ir aguantando todo el partido. En Fútbol 7 pasan a cuartos de final los equipos de Zima, Tecnoconfort, TSF, M Torres, Mutua Navarra, Kips B, Volkswagen y el Corte Inglés, mientras que en Frontenis siguen con paso firme nuestros equipos de Volkswagen, Nafarco, M Torres, Magnesistas Navarra, Transportes García, Valcomentón y Metalurgias Power. Objetivo cumplido, lo estamos pasando muy bien.